¡Suscríbete al canal! ¿Hay antecedentes que permitan creer eso en América Latina? Bueno, Blayvira, ante todo, gracias por tu invitación. Y, bueno, esa orden ejecutiva que acaba de decidir tomar el gobierno de Barack Obama, ciertamente, pienso yo, hay que tomarla muy seriamente, porque en política exterior hay dos instrumentos que son clásicos y que funcionan permanentemente, que son los instrumentos de la diplomacia y el instrumento de la guerra. En este caso, pareciera que el mensaje con esta decisión no es precisamente el instrumento de la diplomacia, sino el instrumento de la guerra, que, por cierto, hay que decirlo, no es solamente con Venezuela. En este caso, digamos, me estás preguntando sobre Venezuela, pero John Kerry acaba de solicitarle al Congreso de Estados Unidos que le permitan, que le aprueben, digamos, una carta blanca para poder intervenir en cualquier país del mundo sin esperar decisión del Congreso de ese país. Así que yo creo que hay, digamos, indicios, pero en todo caso creo que hay una visión que tiene el gobierno de Estados Unidos, y yo diría mucho más allá del gobierno, los poderes fácticos de Estados Unidos, que para mi concepto son los que realmente dirigen ese país, que, digamos, han puesto en la prioridad de la agenda de política interna y externa el tema de la seguridad. Y, digamos, como el tema de la seguridad es el tema número uno, cualquier acción que haga algún país del mundo, que puedan para ellos ser tipificados como amenaza, por supuesto corre riesgo. Ahora, yo creo que hay una visión de la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que desde Venezuela tenemos que poner en desarrollo la visión que se tiene de la política exterior. Ahora, en este caso, la diplomacia. ¿Cómo puede jugar la diplomacia en la solución de este impase con los Estados Unidos? ¿Cuáles son las cartas diplomáticas que tiene Venezuela en este momento para jugársela frente a los Estados Unidos? Bueno, creo que estamos frente a una situación en la cual la política exterior de Venezuela se la está jugando en términos de hasta dónde el desarrollo de esa política ha sido exitosa. Recuerda, Vladimir, que la política exterior de Venezuela, de nuestro país, ha estado sustentada sobre la base de la promoción de nuevos mecanismos de integración en América Latina y de establecer una diversificación de las relaciones políticas bilateralmente con algunos países importantes del mundo. Entonces, creo que ha llegado la hora del pronunciamiento de esas instituciones y de esos países. Y creo que en ese sentido, entonces, no solamente el ALBA, que ya se pronunció, sino es importante el pronunciamiento de la UNASUR, el pronunciamiento de la CELAC, el pronunciamiento incluso del MERCOSUR y de otras instituciones. Así como es importante los pronunciamientos de China, de Rusia y de otros, de Irán y de otros países. Y en el caso de América Latina, también el pronunciamiento particular de jefes de estados y de gobiernos. En la medida en que eso comience a operar, y sobre todo no para que se solidaricen con Venezuela o con la revolución bolivariana, con el presidente de la república, sino sobre todo para que rechacen cualquier acción que precisamente priorice la guerra por encima de la diplomacia. Recuerda que la CELAC, en su cumbre que hizo en La Habana en el año 2003, declaró a América Latina y el Caribe como una zona de paz. Y yo creo que esa es una de las grandes banderas que debe levantarse en este momento. Ahora, en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, ¿su política exterior condujo a este enfrentamiento con Estados Unidos como parte de un error, como parte de una estrategia deliberada o simplemente es una reacción inadecuada de los Estados Unidos? ¿Cómo lo evalúas tú como internacionalista? Bueno, es que respondente a esa pregunta tendría que hacer un repaso rapidito histórico. El problema es que la situación de Estados Unidos no es con Venezuela solo. Es con Ucrania, con Siria, es con Irán, es con Irak, es con Afganistán, es ahora con el monstruo este, el Frankenstein, que se llama Estado Islámico, etc. Si fuese solo con Venezuela, entonces allí uno podría decir que a lo mejor la política exterior de Venezuela, de nuestro país, ha cometido imprudencia, etc. Aunque yo creo, aunque considero, que este es el momento de levantar no la bandera del enfrentamiento, no la bandera de la guerra, sino precisamente nosotros tenemos que levantar la bandera de la solución de un conflicto que se ha establecido y que no es con cualquier país. ¿Qué señal envía internacionalmente el gobierno de Venezuela al convocar unas maniobras militares para este fin de semana? Bueno, mira, eso tiene varias lecturas, pues, tenía varias lecturas, varias miradas, etc. Yo creo que desde Venezuela eso es una demostración de que en Venezuela hay unas fuerzas armadas dispuestas, preparadas, etc. Pero desde otros lados, desde otras miradas, a lo mejor, digamos, lo pueden ver como una acción que está haciéndole el juego, más bien, a la política guerrerista. Yo creo que en este momento, repito, el papel desde el lado venezolano tiene que ser el papel de la diplomacia. Agotar todos los medios posibles para generar o construir un muro de contención que precisamente evite que cualquier acción injerencista militar pueda desarrollarse por parte de Estados Unidos. Yo creo que ese sería el mejor éxito que podríamos nosotros tener. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la geopolítica, en este momento, Estados Unidos tiene a Venezuela entre sus prioridades, digamos, más allá de la declaratoria, entre sus prioridades en cuanto a una decisión de carácter militar, por ejemplo. Bueno, recuerda que el 17 de diciembre de este año pasado, Obama anunció unas nuevas relaciones o unas nuevas conversaciones con Cuba para tratar de volver a establecer relaciones. Y en ese discurso, que fue bastante conciso, dijo lo siguiente, entre otras cosas. Dijo que Estados Unidos había estado a espalda de América Latina y del Caribe, del continente americano. Y que ya ha llegado la hora de rescatar el continente americano y que había sido un profundo error de la política exterior de Estados Unidos haber desarrollado este bloqueo para Cuba o contra Cuba, sobre todo porque el fin buscado, que era salir, como decían ellos, de los Castro, no había coronado con éxito. Entonces, en este sentido, hay que inscribir que Obama está diciendo, el continente americano y América Latina y el Caribe en concreto, ahora comienza a tener una importancia capital. Venezuela, desde el punto de vista geoeconómico, tú lo sabes, es un país bien ubicado geográficamente, está en el norte de América del Sur, es andino, es un país caribeño, tiene fachadas con la Amazonía, es atlántico, además de eso, tiene los recursos de petroleros más importantes del mundo, de acuerdo a las últimas cifras de la OPEP, algo así como casi 300 mil millones de barriles de petróleo, es un país con una biodiversidad bien importante, etc. Y el punto de vista geopolítico también lo es, porque Venezuela se ha convertido ciertamente en un mal ejemplo para Estados Unidos, porque es el mal ejemplo que significa promover, por ejemplo, una democracia protagónica y participativa en contraste con la democracia representativa procedimental que ha existido. Tenemos que hacer una pausa y al retorno continuaremos conversando con Franklin González, internacionalista, profesor universitario y también diplomático. Ya venimos.